Un sueño que hoy se está haciendo realidad porque con sensaciones diversas, ¿no? Hace tan poco jugando un federal y hoy una liga nacional, una liga argentina, perdón, que viene a ser la segunda categoría y que Jujuy esté ahí metido. Es un sueño realmente hecho realidad para nosotros. Y ya lo podemos palpar con el entrenamiento que inició en el día de hoy. Con la llegada de nuevos jugadores acaba de llegar Octavio Sarmiento desde Antena de Córdoba, de Peñaro en el Mar del Plata, así que ya contamos con más de 10 jugadores del plantel, con 5 chicos de acá de Cujuy, así que muy contentos por todo el trabajo que se vienen realizando. ¿Se va a pensar en más refuerzos, por ejemplo, o hasta ahí nomás se llega? Hasta el día de hoy llegaron 10 refuerzos, 9, perdón. Tienen que llegar 2 más que ya están cerrados los contratos, en el caso de Caicedo que ya estuvo en el federal, y el caso de Bastardo que viene de Quimza, que en estos momentos está en República Dominicana, así que pronto va a estar con nosotros y buscando el décimo segundo refuerzo, que es un pivot y vamos a ver si es nacionalidad americana, ¿no? Ustedes están pensando, por ahí el tema de las entradas, ya que se va a jugar el 13 de octubre, el primer partido local, ¿va a haber alguna posibilidad o accesibilidad del tema de abonos para la familia, para la gente, por ahí que iban a venir 4 amigos, por ejemplo? Bueno, estamos trabajando para que todo sea digital, en una plataforma, está todo en estudio, mucha gente ya está llamando, pero no tenemos todavía los valores. Vamos a poner en práctica el tema de abonos, para que la gente pueda tener con tranquilidad su entrada de antemano. Así que, bueno, habiendo armado el plantel competitivo del equipo, vamos a empezar la faz organizativa de todo esto. Y bueno, hay muchos detalles a tener en cuenta, no nos olvidemos que Jujuy ha sido nombrado, designado como sede para el partido inaugural, que nos enorgullece a todos nosotros que nos hayan elegido, y creo que gran parte de eso es por el hermoso estadio con el que contamos, y con el público que siempre nos acompaña, que en pocos estadios del país se ven, ¿no? ¿Cuándo se van a poner en venta más o menos las entradas, o tienen fecha? Tenemos un calendario aproximado para el 15 de septiembre, empezar con la venta de entradas. Todo va a depender que se encaminen bien las cosas, y que no tengamos ninguna falencia o ningún error, ¿no? Bueno, estabas recorriendo recién un poco el estadio de la aceleración de básquetbol, ¿hay que hacer unos retoques o está todo bien? No, 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 está impecable el estadio para abrir la puerta, prender la luz y empezar a jugar, pero siempre vemos los detalles, que no falte nada, somos muy perfeccionistas, creo que eso hace al éxito de este proyecto, ¿no? Estar permanentemente en todos los detalles, así que bueno, esperemos que los resultados deportivos nos acompañen, porque eso es lo que más nos satisface. Más allá de la zona que le ha tocado, ¿es una zona accesible? No, para nada, creo que es una de las zonas más complicadas de la fase de grupo, de la fase regular. Hay equipos muy importantes, como lo es Villa San Martín de Chaco, como lo es Comunicaciones de Corrientes, Amancay de La Rioja, son equipos que están muy bien preparados, han contratado muy buenos jugadores, y acá hay que ganar a todos para tener buenos resultados, pero hay que jugar. Buenísimo. Gustavo, muchísimas gracias, impresionante la primera hora de entrenamiento. Sí, muy intenso, ¿no? El solo verlo ya te cansa, ¿no? Así que bueno, eso es mérito de los preparadores físicos, del cuerpo técnico en general, ¿no? Te escucho, Agustín. Sí, ya que lo tenemos a Gustavo ahí, preguntarle si ya hay algún partido de pretemporada programado, pensando en lo que será el debut del 13, si se puede llegar a jugar algún amistoso con Salta en la previa. Agustín me pregunta si puede haber algún amistoso, si ya está confirmado algún amistoso, antes del debut del 13 de octubre. Hola, Agustín. Sí, estamos pensando, ver si podemos diagramar algún amistoso, pero como esto recién empieza, es muy reciente, tenemos que hablar con el profe. No olvidemos que los refuerzos que faltan todavía no van a llegar. van a llegar de acá a diez días, más o menos. Así que creo que algún amistoso puede haber. ¿Con Salta, Tucumán, por dónde puede llegar? No sé, yo creo que un poquito más al sur, con algún equipo de Santiago. No te olvides que vos, cuando jugás un amistoso, también vos mostras tu equipo, tu plantel, y acá no puedes dar ventaja de nada, ¿no?